Ellos están acostumbrados a cumplir sueños a aquellas personas que anhelan volar, pero la dinámica actual los obligó a quedarse en tierra y reinventarse, pero sin perder su razón de ser, que es brindar alegría y ser portadores de momentos que perduren en la mente de las personas. A través de esta estrategia estamos apoyando con el 25% del dinero recibido por compra de un cupo para volar sobre la ciudad, que lo puede redimir hasta el 31 de diciembre, ese 25% lo invertimos en un mercado. Ese mercado vamos a esas personas, a esas familias que realmente necesitan en este momento su apoyo y lo entregamos. Ya son varios mercados entregados en diferentes zonas de la ciudad. Este sin duda es un acto altruista y un ejemplo de compartir, porque a pesar de que sus naves están en tierra y tengan pérdidas económicas, sacan un poco de sus ganancias para ayudar. De esa manera estamos contribuyendo, uno, a ese aporte social, a esa responsabilidad que tenemos los emprendedores, y dos, a la sostenibilidad económica de nuestra compañía a través de generar un flujo de caja. Estas donaciones no solo se verán reflejadas en mercados para los más necesitados, también en comida para animales de la calle. Otro de los valores agregados que tiene esta iniciativa es que los mismos empleados son los encargados de entregar los paquetes alimentarios.